Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Día Político, hoy viernes 22 de febrero. Me encuentro ya con el invitado, Osman Aguilar, regidor de la actual Alcaldía Municipal del Distrito Central y exdiputado del Partido Liberal de Honduras. Un gusto saludarle, bienvenido a Día Político, exdiputado. El gusto es mío, Tony, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño que nos ve a través de este gustado programa Día Político. Bien, iniciamos con este tema. ¿Qué partido político ha ganado o ha perdido fuerzas en la actualidad? ¿El Partido Liberal de Honduras o el Partido Nacional? Esta pregunta ya se la hago de inmediato, Osman. Bueno, yo creo que la respuesta es evidente. El Partido Liberal de Honduras es un partido que está creciendo, es un partido que se está renovando, es un partido que está haciendo una auténtica y propositiva oposición al actual gobierno señalando sus errores, pero no solo señalando sus errores, sino también proponiendo soluciones a los mismos. Contrario a Censum, el Partido Nacional, el partido en el gobierno, se está desgastando por todos los temas que le han venido golpeando como gobierno y como institución política. Estamos hablando de las vinculaciones del narcotráfico con muchos miembros de su partido, estamos hablando de temas de corrupción en diferentes entidades e instituciones del gobierno, estamos hablando de que ahora también se puede visualizar ya que comienza a fraccionarse el Partido Nacional con la aparición de nuevos movimientos a lo interno, cosa que hace tres, cuatro años era prácticamente imposible hablar de movimientos internos en el Partido Nacional. Así que a mi criterio, creo que el Partido Liberal está creciendo y que el Partido Nacional está pasándole la factura, el desgaste en el poder. Bien, a esta hora de la tarde hacemos comunicación con el actual diputado por el Partido Nacional de Honduras, de Cortés, Reinaldo Economo, bienvenido, buenas tardes. Reinaldo, comparte la opinión de Osman Aguilar, un gusto saludarle. Gracias, es un placer poder estar en este tan gustado y tan visto programa. Yo quiero decirle al amigo Osman Aguilar que está absolutamente equivocado en muchas cosas que en estos momentos se le ha dicho. En primer lugar, aquí lo único que están desunidos y que es evidente es el Partido Liberal de Honduras y que usted no lo puede ocultar, si no mire su bancada, mire el central ejecutivo. Entonces usted no puede venir a hablar de unidad cuando su discurso no tiene nada que ver con la realidad política de su partido. Yo respeto a su partido y le exijo respeto para que cuando opine de mi partido lo haga con el mayor de los respetos. Pero por favor no quiera venir a decir que su partido está unido cuando sabemos que tienen una banca fraccionada, un central ejecutivo fraccionado y no olvide por favor cuántos votos sacaron a última elección. Pero como yo no estoy tratando de polemizar con usted ni con nadie, porque yo creo que el país Honduras necesita de personas que construyan, de personas que nos digan cuál es su causa y qué deben hacer por este país, yo quiero manifestar nuestro partido. Obviamente hay líderes, líderes como Reynaldo Sánchez, líderes como Mauricio Oliva y obviamente líderes como Ricardo Antonio Álvarez, que es el que tiene estructuras y es muy querido entre mis partidos. Y aprovecho de decir algo, ya que estamos hablando de este tema político también. Hoy personalmente me daba la tarea hacer un análisis sobre el tema de los designados presidenciales. Y quiero anunciar, si usted me lo permite, anunciar aquí en Día Político algo que voy a hacer la próxima semana en el Congreso Nacional. Sí, adelante, diputado. Hoy voy a anunciar que voy a proponer la próxima semana que se elimine la figura del designado presidencial y que se quede con un vicepresidente para que el gobierno le dé funciones específicas y que los recursos que hoy se están gastando en movilización, en protocolo y en sueldos de estos designados se les atine a los hospitales o a la gente que en estos momentos, mientras yo estoy participando en este programa, está muriendo porque no se pueden dializar, porque no está recibiendo el servicio de diálogo. Eso lo vamos a proponer de manera seria y responsable, como han sido todas nuestras propuestas en el Congreso. Que se elimine la figura, discúlpeme, diputado, que se elimine la figura del designado presidencial porque no ha hecho nada, ¿a qué le incentiva esto usted en el Congreso Nacional? Que se elimine esa figura porque se puede tranquilamente, pero de manera explícita, funcionar con un vicepresidente de la República, como lo hacen otros países en el mundo. Hay gastos, hay muchos gastos en designados presidenciales, no se mira la labor de ellos, ¿qué pasa? Que se le dé funciones específicas al vicepresidente, ¿por qué tres designados y un vicepresidente con funciones específicas puede ayudar al país? ¿Por qué tres designados y un vicepresidente, si le damos y le dedique a usted al tema de infraestructura, al tema de inclusión social, al tema de inversión, que ya sabemos que hay un responsable en cada gobierno que sería el vicepresidente? Yo no me estoy refiriendo a lo bueno, a lo malo de los actuales o los pasados designados, estoy refiriéndome a una posición que como endureño responsable quiero hacer, eliminar la figura de los designados presidenciales. Osman, comparte lo que le ha dicho el diputado Reinaldo Economo, que el Partido Liberal está fraccionado y el Partido Nacional está arriba en las encuestas. Mire, el Partido Liberal, por eso somos liberales, porque tenemos diversidad de criterios y eso ha sido siempre. Tenemos 128 años donde emitimos nuestra opinión y no hay una jefatura, no hay un mando vertical contrario Censum al Partido Nacional, que siempre ha sido un partido vertical donde reciben órdenes y las cumplen a pie juntía, pero lo que le estoy diciendo yo es que ya se ven indicios de división, de rebeldía, ya hay algunos diputados que aprendieron a decir no dentro del Partido Nacional, cosa que hace cuatro años era imposible de creer, a tal grado que nos explique el mismo diputado Economo que fue lo que pasó el día de esta semana que no pudo haber sesión. Si hablamos de fricciones en la bancada, mi bancada no ha llegado a los golpes ni a pretender quererse liar a golpes, pero bueno, él mismo nos puede explicar por qué no hubo sesión y qué pasó en la sesión de bancada del Partido Nacional. Además, podemos ver, usted solo lea las noticias, usted vea las declaraciones del expresidente Lobo Sosa, cómo se siente dañado y así como él, hay muchos nacionalistas que están resentidos, que están enojados, que están dolidos y muy buenos nacionalistas, si es que dentro del Partido Nacional también hay gente muy honrada, hay gente muy trabajadora, hay gente que quiere su país y que le da vergüenza que el partido de gobierno en este momento esté señalado con temas de corrupción en casi todas las instituciones del gobierno, que esté señalado en colusión con el narcotráfico y eso es lo que está provocando estas fisuras. En el Partido Liberal estamos acostumbrados, estamos acostumbrados porque por eso somos liberales, debatimos, no nos dejamos dar órdenes, pero después conversamos, platicamos y llegamos a los consensos. ¿De dónde nació el Partido Nacional? Del Partido Liberal. ¿De dónde nació el Partido Libertad y Refundación? Del Partido Liberal. Entonces, cuando usted ya esa dinámica la ha tenido a través del tiempo, está acostumbrado, el problema es cuando usted nunca le ha dado gripe y por primera vez le da. Entonces, eso lo vuelve vulnerable y para mí eso es lo que está pasando en el Partido Nacional. No podemos tapar el sol con un dedo. Si decimos que está graníticamente unido el Partido Nacional, bueno, ellos tienen que decirlo porque son nacionalistas y no van a aceptarlo, ¿verdad? Pero el pueblo hondureño y ustedes como medios de comunicación, como le digo, lo que está a la vista no necesitan anteojo. Reinaldo Economo aún sigue en línea, le contesta lo que le ha dicho el exdiputado Osma Aguilar. Yo creo que le han dado una información equivocada. No hubo el pleito que usted dice a golpes en la bancada. En primer lugar. En segundo lugar, voy a decir algo que yo creo que no entendí. O sea, él no quiere decir. Don Orman, a quien quiero aclarar que tengo un alto concepto de él, él no quiere decir que es cierto que el Partido Liberal está fraccionado, que no es cierto que pasó de ser la primera, la segunda, ahora es la tercera fuerza política. O sea, que no es cierto que el central ejecutivo está dividido. O sea, que no es cierto que hay una de Luis Zelaya y otra de Luis Santo Ordóñez. Una cosa es que sean liberales de pensamiento y otra cosa es que no se puedan entender entre ustedes mismos, que ni su propia casa la tengan oída. Pero ¿sabe qué? Llevemos este diálogo a otros escenarios. Llevemos de hablar de la situación del Partido Nacional y de la situación del Partido Liberal. Osma, usted igual que yo somos luchadores, usted dentro de su partido y yo dentro del mío. Construiramos un país juntos en la que no nos dividan las doctrinas partidarias, sino que nos unan las causas por Honduras. Si hay una causa que usted sienta que yo no puedo acompañarle, con gusto le acompaño. Así como quisiera que me acompañara en la causa que tengo en contra de la central de riesgo, que se elimina la central de riesgo porque se ha vuelto jorobo al pueblo tureño la central de riesgo. Como la causa que tengo, la iniciativa que presenta que no se le cobren a nadie los antecedentes penales y policiales. O como por ejemplo, Osma, que a las personas de 35 años en adelante no se les discrimine laboralmente. Eso no puede ser. Entonces, lejos de eso, yo creo que debemos construir un país diferente con oportunidades para todos. Yo le invito a que juntos construyamos este país porque el pueblo espera de nosotros eso. Yo, particularmente, me comprometí a ser un legislador serio y responsable y lo estamos logrando. En un año logramos ser el legislador más productivo y con mayor rendimiento del departamento de Cortés. Que lo agradezco a Jehová Dios de los ejércitos y al pueblo que nos confía en nosotros. Osma, mire, le voy a tomar la palabra al compañero diputado económico. Y en efecto, hay causas que podemos dejar a un lado la bandera política, podemos dejar a un lado la ideología. Y como buenos hondureños podemos contribuir. Le voy a invitar a participar en una de las causas. Yo soy miembro fundador del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Le invito, diputado, a que pertenezca a este frente, a que nos ayude a combatir la corrupción, a combatir la impunidad, a que se apruebe la ley del colaborador eficaz en el Congreso Nacional, a que se derogue la ley de secretos en el Congreso Nacional, a que se emita una ley anti o contra el nepotismo en el Congreso Nacional. Súmase a esa lucha. Ocupamos gente del Partido de Gobierno, porque como dije anteriormente, yo sé que en el Partido Nacional hay gente decente, hay gente trabajadora, hay mucha gente que ama este país. Pero en este momento no vemos un diputado del Partido de Gobierno que esté de frente en estos temas de lucha contra la corrupción a la impunidad. Así que le tomo la palabra y le invito públicamente, Economo, a que pueda formar parte de este frente y nos ayude a combatir la impunidad y la corrupción en este país. Sobre todo en este momento que la Maxi Pelira está a 11 meses, que tenga que abandonar el país. Y sabemos que hay un lobby fuerte de políticos de diferentes partidos y de empresarios de diferentes partidos para que la Maxi abandone al país. ¿Acepta la invitación, diputado? 15 segundos, sus últimas impresiones. Yo solo quiero decirle algo, Omar. Ya estuve en una primera reunión que fui invitado y en contra de muchos asistí a esa reunión al Hotel Plaza. Por cierto, ahí estaba Fátima, estaba el diputado Reyes, ya había muchos diputados. Yo estuve ahí y hasta me permitieron estar en la mesa principal. Así que yo ya estuve, ya hice el primer paso y tengo la buena voluntad. Porque yo entiendo que Honduras necesita que se transparenten todos los procesos y que se vuelvan a confiar en las instituciones, pero solo con nuestras acciones. Así que, Omar, me estoy a la disposición. Bien, muchísimas gracias por atender el llamado, diputado Reinaldo Economo. Vamos a seguir dialogando más sobre este tema. ¿Quién ha perdido o ha ganado fuerzas en la actualidad, el Partido Liberal o el Partido Nacional de Honduras? Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. Seguimos en Día Político y en las últimas horas ha trascendido esta noticia. El actual diputado Jorge Calix está siendo impulsado por algún movimiento interno de Libre. Tenemos en comunicación para ser presidente en los próximos comicios electorales. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde del coordinador de Libre, Carlos Zelaya. Esto es así. Don Carlos, un gusto saludarle. Muchas gracias, Tony. He entendido que por ahí también está Hugo. Saludo a Hugo. Bueno, quiero aclarar que soy condenador del movimiento L28 y comparto de responsabilidad en la agenda legislativa con el compañero Jorge Calix. Efectivamente, ante la decisión que se ha planteado, el presidente Zelaya no participaría como aspirante de la alcaldía. Perdón, a la presidencia de la República. Entonces, los movimientos de la de Libre hemos comenzado a dar una dinámica, consideramos que es importante hacerla para construir los liderazgos, suertes, en este partido y poder competir con posibilidades de ganar las próximas negociaciones generales. Tenemos una decisión el día de ayer, en una reunión donde estuvieron 15 departamentos representados con los coordinadores departamentales, y es proponer a la Administración de Libre, en primera instancia, la tendiatura del compañero del abogado Jorge Calix para la provincia de la República. Es un proceso que hemos empezado y que vamos a impulsar en este centro del país para poder conseguir un liderazgo de suerte. Jorge tiene todos los atributos, tanto personales como profesionales, capacidades, y liderazgos, demostrados los tratos de la gente que nos trabaja y creemos que es la candidatura que va a mantener en su puesto y será el máximo presidente de la República. Bien, gracias al diputado Carlos Zelaya. ¿Qué opina un liberal después de esta noticia? ¿Tiembla el bipartidismo con este anuncio que han hecho ya a Libre? Yo creo que es sano para la vida democrática de nuestro país que instituciones políticas grandes como Libre se estén democratizando, valga la redundancia, porque el hecho de que se lance esta candidatura del diputado Jorge Calix, estoy seguro que habrá otras candidaturas también que van a competir con él en una contienda interna, y para mí es sano que se democratice Libre, porque Libre, como ustedes saben, es un partido que nació con una figura emblemática, con un líder indiscutible que es el expresidente Manuel Zelaya Rosales, pero también ya es tiempo que como institucionalidad se vaya fortaleciendo y vayan dando paso también y abriendo los espacios para que haya competencia interna. Así que yo lo veo con buenos ojos, es bueno que el Partido Libertad y Refundación tenga una verdadera de elecciones internas, una contienda electoral. Don Carlos Zelaya, ¿será Jorge Calix, como lo dicen muchos seguidores, el Bukele de Honduras? ¿Usará estas mismas estrategias? ¿Y esto ha nacido a raíz de que el expresidente Zelaya no ha aceptado la candidatura y prácticamente dice no a esto, diputado? Yo creo que ahora tiene su propia personalidad, tiene su propia forma de pensar y de vender su imagen. Creo que no sería correcto hacerle la exploración con el Maigín Bukele, sin embargo, la imagen que proyecta tiene más o menos esa misma dimensión, hacia el vecino popular que pasó. Sin embargo, esta trata es su propia forma de protegerse y de venderse. Bien, muchísimas gracias al diputado Carlos Zelaya por atender este llamado. Bueno, seguimos en este tema, ¿a ventaja que esté en el poder el Partido Nacional de Honduras? Esto me lo contesta después de la pausa comercial, Osma. En las elecciones de 1834, José Cecilio del Valle derrotó a Francisco Morazán. Sin embargo, del Valle murió antes de asumir el cargo y la legislatura nombró a... Seguimos dialogando con Osman Aguilar. ¿A ventaja que el Partido Nacional de Honduras está en el poder en la actualidad para que gane las próximas elecciones, Osman? Bueno, hay una ventaja desde el punto de vista para ellos en que manejan el poder de la nación, manejan el presupuesto público y ha sido costumbre en ellos usar el presupuesto público, el dinero de los contribuyentes, el dinero que pagamos todos los hondureños en sus campañas políticas. Y si no, veamos que están acusados de corrupción en varias instituciones, sustrajeron dinero para usarlo en su campaña. Esa es la única ventaja, porque después tienen otra desventaja, una desventaja, que es el desgaste en el poder. ¿Por qué han mal administrado este país? Porque cada vez la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la salud es galopante en nuestro país. Entonces, esa es una desventaja para ellos. Nosotros, a pesar de que no tenemos el poder económico de ellos, que no tenemos el poder de la nación, pero sí tenemos la simpatía del pueblo hondureño. ¿Va a ganar el Partido Liberal de Honduras? Estoy 100% seguro que el Partido Liberal de Honduras es el que va a liderar la oposición y vamos a ganar las próximas elecciones. Bien, muchísimas gracias al exdiputado Osman Aguilar. Los dejamos con la sección gustada desde Meculol. Nos vemos hasta la próxima semana. Buen día. Hola a todos, bienvenidos a la sección desde Meculol. Y la cosa se puso buena para los que quieren la miel del poder. Vea que Luisito Celaya y Elvin, el constructor Santos, ya tienen competencia. Estamos hablando del caricaturista Darío Vanegas, quien asegura que él también quiere tirar la presidencia. Esto se puso bueno, señores y señoras. Y esto se va a descontrolar. Aspiro a que el Partido Liberal me dé la oportunidad de representarle en las próximas elecciones generales porque necesitamos que una nueva generación de hondureños sin compromisos con la corrupción, con las manos absolutamente limpias, puedan presentarse al pueblo de Honduras con soluciones a los problemas ingentes. El que tiene bastante labia para los discursos en las reuniones es Don Osvaldo Ramos Soto, quien se pasa de los minutos establecidos para hablar. O sea, en otras palabras, habla mucho y a veces no lo paran. Así lo ha dicho el diputado Walter Chávez. Vea usted. Lo que pasa es que, imagínese usted, 61 diputados, malos suplentes, y todos piensan, solo pongan a pensar que darán dos minutos. Ajá, y cuando agarra la palabra el abogado Valdo Ramos Soto, se imaginen. Entonces también la reunión se extendió y yo creo que estamos claros. ¡Qué rico ese beso entre mi Rosa y Don Porfirio Lobo Sosa, que cada día le vuelan candela al indómito de la Sierra de Lempira! ¡Candela, candela! ¡Quema! Así se vive el mes del amor y la amistad, entre el amor para Rosa y el odio para Juancito Hernández. ¡Yo quiero un beso que suene! ¡Yo quiero un beso que suene! ¡Cuá! 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 Pasado martes, el Congreso se quedó desnudo. Se quedó llanero solitario. Sí, así como lo escucha usted. Los diputados cachurecos no llegaron a la sesión y los otros se malearon y se fueron mejor a cenar a sus casas tranquilamente. La pregunta es, ¿se les pagará este día? Mmm, 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 juzgue usted. Hasta aquí la sección desde mi curul. Que pasen un feliz, sí, un feliz fin de semana.